salvo. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este Evangelio del Reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Voy a volver a leer ese versículo. Y es muy importante que lo leamos, que lo entendamos. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este Evangelio, ¿cuál Evangelio? Esta verdad, estas buenas nuevas Evangelio son buenas noticias, buenas nuevas. Y este Evangelio del Reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Escúcheme ahora, miren. En estos días, a causa de todas las cosas que estamos viendo por televisión, de las malas noticias, y de que me incomoda que los presentadores sonrían con toda la tragedia que nos cuentan, se levantan gente, personas, se levantan, se levantan gente a hablar de los últimos tiempos. Se levantan expertos. Porque no tienen el conocimiento en que el mundo se va a acabar. El mundo no se va a acabar, no. En la Biblia no dice que el mundo se va a acabar. ¿En qué versículo dice que el mundo se va a acabar? No. Está escrito y estamos esperando la promesa, porque la promesa sigue en pie. Estamos esperando al Mesías. Estamos esperando que Jesús regrese. El Señor Jesús estuvo en la tierra, anduvo con estos apóstoles, con Mateo, y Mateo lo conoció. Y el Espíritu Santo le iluminó a Mateo escribir esto sobre la genealogía, y encontramos que Él nos está transmitiendo esa verdad. Amén. Nadie sabe la fecha ni la hora. Nadie sabe el tiempo. El mismo Señor Jesús le respondió a los apóstoles, que nadie sabía el tiempo. Solo mi Padre, dijo el Señor. Solo el Padre lo sabe. El día y la hora. Y será en un abrir y cerrar de ojos. Yo no sé cuánto se demore en abrir y cerrar el ojo. No se demora usted nada. Así será la venida del Señor. Vendrá por su iglesia. Vendrá por los justos. Por aquellos que hemos creído en su nombre y hemos declarado que Jesús es nuestro Salvador. Amén. Vendrá por su iglesia. Y dice que vendrá en una nube. Y entonces, seremos levantados y llevados hacia esa nube. ¿Por qué? Hay quienes dicen que somos locos. Sí, somos locos. Locos por Cristo. Amén. Amén. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. ¿Quiénes subirán en esa nube? Los que se mantienen firmes. Amén. Y este Evangelio del Reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Así que aún no viene el fin porque aún no se ha predicado este Evangelio en todas las naciones. Amén. No crean al primer payaso que va pasando. Nadie sabe el día ni la hora. Solo el Padre lo sabe. Pero las buenas noticias son que nosotros sí esperamos ese regreso. Las buenas noticias es que Mateo nos escribió esta genealogía y la promesa, para que entendamos la promesa. Y la promesa sigue en pie. Amén. Juan 16.33 Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones. Pero anímense. Yo he vencido al mundo. Amén. Firmado Jesús. Por eso es que nos dejó las buenas nuevas. Por eso nos dejó el Nuevo Testamento. Para que lo leamos. Son buenas noticias. ¿Para qué? Para que cuando Él nos hable por medio de las Escrituras, hallemos paz. Cuando usted vea todas esas tragedias, váyase a este periódico. Vaya. Ábralo. Y lea las buenas noticias. Cristo viene pronto. Pero Él dijo estas cosas que están escritas para que hallemos paz. Pero Él, claro que Él sabía que afrontaríamos aflicción. Él sabía que nosotros íbamos a estar frente al televisor un día e íbamos a ver todas esas cosas. Y las que falta ver. En este mundo afrontarán aflicciones. Pero anímense, dice el Señor. Pero yo no los debo a ustedes animados. ¡Anímense! Amén. Yo he vencido al mundo, dice Jesús. Amén. Póngase de pie. Sigue las noticias. El conductor no ha abandonado el tren. Amén. Amén. ¿Usted ve el SET? Amén. Pues le tengo una noticia más. La fuga nuclear no es una amenaza para Dios. Amén. La economía mundial no intimida a los cielos. Las arcas de Dios no tienen problemas. Amén. Él es el dueño del oro y la plata. Amén. Los líderes inmorales jamás han descarrilado el plan de Dios. Imaginemos, reyes vergonzosos, gobernantes vergonzosos, pero no dañaron el plan de Dios. Amén. Dios cumple su promesa. Amén. Así que obsérvelo cada año. ¿No lo recordamos cada año en el pesebre? Sí. ¿Lo recordamos en el pesebre que nació o no? ¿Qué es? Entonces, le invito a que en estos días reflexionen sobre la tumba vacía. Amén. La tumba está vacía. Amén. El Señor no está en esa tumba. Amén. El Señor se ha ido. El Señor reina sentado a la diestra del Padre. Amén. Y el Señor envió a su Espíritu Santo. No nos dejó solos. Amén. Amén. Cristo no está muerto. Amén. Y va a regresar por su iglesia. Amén. Dios. Gracias, Cristo. Amén. Y va a regresar. Señor. A nuestras vidas. A nuestras familias. Que igual que la tuya, Señor. También tiene pasados vergonzosos. Pero Señor. Hoy nos damos cuenta. Que todo es para tu gloria. Que tú, Señor. Te glorificas. En nuestra familia, en nuestro pasado y en nuestra vida. Señor, gracias, porque nos das la esperanza de que pronto vendrás y nos llevarás. Y aunque en este mundo tengamos aflicción, Señor, estaremos en paz. Hoy, Señor, decidimos animarnos porque, Señor, sabemos que Tú has vencido al mundo. Gracias por las buenas noticias, Señor. Gracias por saber que Tú no estás muerto, que Tú vives y que tu unción está sobre mí. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén y Amén. La unción sigue fluyendo, yo la siento.